Llega como el alba tu sonrisa es cristal de nieve en mi ventana toco con mis dedos la pureza de un recuerdo tuyo en la mañana ya las hojas viven su amarillo nuestro amor se esconde tembloroso del secreto gris de una mirada buscando una puerta que no está el último sitio que no vimos el rincón que muere donde nace vuelan una imagen sin sentido huele y ya ni sabe que se va ya las hojas viven su amarillo nuestro amor se esconde tembloroso el secreto gris de una mirada buscando una puerta que no está el último sitio que no vimos el rincón que muere donde nace vuelan una imagen sin sentido huele y ya ni sabe que se va la 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 La, la, la...